Si la morena no me quiere y por ahí mismito, quiéreme sin dudas Si la morena no lo quiere y por aquí no vuelve más Si la morena no lo quiere y por aquí no vuelve más Si la morena no lo quiere y por aquí no vuelve más Si la morena no lo quiere y por aquí no vuelve más Si la morena no lo quiere y por aquí no vuelve más Si la morena no lo quiere y por aquí no vuelve más Si la más no lo quiere y por aquí no vuelve más Si la morena no lo quiere y por aquí no vuelve más Si la morena no lo quiere y por aquí no vuelve más Si la más no lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más No lo quiere y por aquí no vuelve más ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!